El proceso de quedarme embarazada, desde que decidí ser mamá hasta que me quedé embarazada, lo viví yo creo que como lo vivimos todas, pues con mucha ilusión, con muchos nervios, con miedos también porque estás como ávida de información, pero sobre todo, sobre todo con mucha ilusión porque es un proyecto de vida, yo creo que es uno de los proyectos más importantes que te planteas en tu vida y me paso además con los dos embarazos, sobre todo, sobre todo con mucha ilusión. Me preparé para los dos embarazos como me preparo siempre para todo, mucho, soy una persona muy exigente, muy perfeccionista, me gusta tener siempre la máxima información porque eso me da tranquilidad y seguridad, entonces con los embarazos pues no iba a ser menos, al revés más, entonces leí un montón, me asesoré por profesionales, busqué muchísima información y de hecho en esta búsqueda de información fue donde descubrí que había que empezar a complementar la alimentación con ácido fólico un mes antes de quedarte embarazada porque un folato materno bajo es un factor de riesgo de defectos del tubo neuronal del feto que es algo importantísimo y otra cosa que descubrí es que una de cada dos mujeres no metabolizamos bien el ácido fólico, me pareció muy importante también, entonces fue uno de los motivos por los que empecé a tomar Femibion 1 fue precisamente por eso porque está hecho con ácido fólico plus que es una mezcla entre ácido fólico y metafolín que precisamente asegura y acelera la correcta absorción de folatos que es importantísimo. ¿Qué me pasó? Que me fue muy bien con Femibion 1, entonces en el segundo y tercer trimestre del embarazo seguí con Femibion 2 y en la lactancia con Femibion 3 y de hecho a día de hoy sigo con Femibion 3 porque sigo con lactancia en Tandem. La verdad es que siempre he llevado un estilo de vida saludable, por mí, entonces me resultó muy sencillo hacerlo cuando estaba buscando el embarazo. Sí que es verdad que a lo mejor prestas un poquito más de atención o tienes más cuidado con ciertas cosas, pero seguí con mi misma dieta mediterránea y saludable. Bueno, no te voy a mentir, llevar un estilo de vida saludable con mi profesión es un poco, un poco más complicado porque sobre todo carecemos de rutinas, porque comemos mucho fuera en los rodajes, viajamos, hay muchos actos, eventos sociales, entonces puede ser un poquito más complicado, pero cuando tienes un objetivo o una meta tan potente como es quedarte embarazada, en mi caso no me costó nada hacer pequeñas renuncias o pequeños sacrificios por mi bien y por el bien del futuro bebé. Sí, 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 he hecho deporte siempre, desde pequeñita. Empecé con gimnasia étnica profesional, tenis, baloncesto, ahora más de adulta pues me he aficionado al yoga, al pilates. Es verdad que con los embarazos tuve que adaptar un poco el tipo de deporte que hacía, tejer de correr, cosas lógicas, pero bueno, ahora he vuelto un poco más a la normalidad y lo disfruto muchísimo. Pues consejos los que me sirvieron a mí, que se informen mucho, que se cuiden mucho, que empiecen a tomar femenión un mes antes de quedarse embarazadas, que hagan tribu para sentirse acompañadas y sobre todo, sobre todo, que disfruten del proceso, porque a veces el embarazo es una meta tan potente que nos olvidamos de disfrutar el camino y también es muy bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!